Desde hace cinco años que se introdujo en el mercado del narcomenodeo en La Laguna, el consumo del cristal, un estimulante inhalable del tipo anfetamínico, creció hasta convertirse en la droga de mayor consumo entre los jóvenes de los 13 y 14 años. Rafael Mora Garza, director del Centro de Integración Juvenil de Torreón, indicó que entre los factores que han elevado su consumo es la accesibilidad a la droga por moda y por ser altamente adictiva. Si tú nada más consideras a la población joven, entonces va a ser uno de cada seis. Y con el cristal, los datos que tenemos es que es uno de cada dos. Entonces ahí prácticamente yo digo que es un volado. Como puede ser que le sigas, puede ser que nada más la pruebes. El consumo del cristal provoca conductas violentas y suicidas, genera ansiedad y trastornos en la función del páncreas e hígado, por lo que su tratamiento requiere de personal psicológico y médico, además del acompañamiento de la familia para vencer la adicción. Pudiéramos decir que durante el proceso de tratamiento, muy probablemente todos tengan recaída durante el proceso de tratamiento. Esa parte se trabaja en la terapia para que luego la familia y el paciente no vayan a desertar. Según las estadísticas de las personas que acuden al Centro de Integración Juvenil, el 61% de los pacientes consumió cristal. Derek Vaquera, Meganoticias.